Hola, hola y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Mi nombre es Greg. Y en este nuevo video vamos a conocer el centro de Stab. Sí, es por eso que estamos aquí al aire libre. Bueno, espero que disfruten de este video y de la información. Y si les gusta, denle like y no se olviden de suscribirse a mi canal. Ok, sin más que decir, me despido. ¡Adiós! En nuestro camino al centro nos dimos cuenta que había una fiesta. Sí, una fiesta que estaban organizando, un pequeño concierto para las personas de esta ciudad. Y bueno, fue para que la gente pase un tiempo libre, un tiempo agradable. Y nosotros nos quedamos también a ver el pequeño concierto por ahí. ¡Gracias! 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 Y bueno, vamos a comentar un poco sobre la historia de Sabaño, de esta ciudad, que se encuentra ubicada al sur oeste de Noruega. Pertenece a la provincia de Rugalán. Es la cuarta ciudad más grande del país, también conocida como la capital del petróleo. Las actividades tradicionales de Sabaño son el transporte marítimo y la construcción naval. Esta es una escuela que está en pleno centro de Sabaño. Todavía es utilizada por los jóvenes. Es una escuela antigua. ¡Hola, mi amorcita! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué te ves? ¡Feliz de la vida como yo! Mira, se ve linda la parte de atrás, ¿sí? Mira. ¿Ah? ¡Celular es bueno! Realmente es bueno. Sí, es bueno. Mi celular es bueno, mamá. Ya nos encontramos en el centro de la ciudad, caminando un poco. Es en esta parte, que es la parte más céntrica, es donde hay más negocios, más tiendas. Es donde realmente llegan los turistas, al centro histórico de Sabaño. Y caminando un poco por ahí, nos dimos cuenta de un pequeño amiguito legendario de Noruega, el tron. Sí, es pequeñito, pero gracioso. Hay muchos en muchas tiendas, se ponen ahí como parte del tema de las leyendas de Noruega. Y la gente se acerca, se toma foto con ellos. Es un momento agradable también. Muy aparte de las tiendas comerciales y restaurantes que podemos encontrar en el centro, es por estas calles, es realmente una cantidad de bares impresionantes. Es un bar detrás del otro. Esta es la parte de Sabaño, que tiene más cercanía con el tema de los pubs, los bares. Hay tradicionales, hay modernos, hay con influencia de otras culturas. En realidad hay mucha diversidad. Sonríe un poquito, por lo menos. Aquí estamos paseando en el centro. Esta parte es como el muelle de Sabaño. Sí pueden ver, ¿no? Sí, es el muelle. Y aquí atrás es donde venden pescado. ¿No? Esa es la parte donde venden pescado. La gente acá, como es sábado y ha salido un poco el sol, la gente está disfrutando de su fin de semana. La abundancia de agua en Noruega es tal que las ciudades son el hogar de varios lagos. Así como este, que se llama Breia Banet, es uno de los muchos lagos en Sabaño. Este se encuentra ubicado entre la catedral de la ciudad y la estación de trenes. Está rodeado también por naturaleza y por algunos cafés. Aquí muchos de los noruegos pasan su tiempo tratando de comer a las aves y simplemente sentándose y disfrutando del paisaje. Ahora estamos aquí. Hoy no tengo ojos, es por el sol. Estamos descansando un poquito, después de haber caminado tanto. El sol viene y se va. Entonces cuando tengo ojos es porque no hay sol. Y cuando tengo ojos... Amor, ¿qué cosas estás haciendo? No, no, quiero estar un poquito. ¿Qué quieres? ¿Qué estás haciendo? Ahora estamos paseando por aquí en esta laguna maravillosa. Tomar un poco de descanso porque hemos estado caminando mucho. Pero paseando un poco. Ay, es bonito día. Mi esposo no quiere salir en el video. Lo estoy obligando. Lo estoy obligando a salir porque él no quiere salir en el video. Sí, amor. ¿Por qué no quiere salir en mi video? ¿Ah? No. Lo estoy obligando a salir en mi video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sus vestidos locosos. Y cuestan carísimo. Realmente cuestan más de 2.000 a 3.000 dólares. Un traje típico de estos, sus zapatitos. Todo, todo completo. Aquí la gente lo usa para el día nacional, que es el 17 de mayo. y también para algunas bodas, algunas personas, mayormente la gente mayor son las que usan el DUNAT para matrimonios. Ahora nos encontramos en una de las calles más famosas de Starbucks, esta calle es llamada Parque Cata o calle de colores en la traducción, es una de las calles que en la actualidad se encuentra llena de bares, es muy famosa por los colores y por los negocios que están en su alrededor. Bueno cuenta la historia de que hace muchos años en 1860 hubo un incendio que consumió 210 casas pero que no hubo víctimas mortales, en el año 2005 el peluquero Tom Shotswick se le ocurrió pintar las casas de colores de diferentes colores y para ello contó con la ayuda del artista Craig Flanagan, bueno fue él el que creó una sección compuesta por 20 casas que en la actualidad como les dije son bares y negocios. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.